El presidente electo Joe Biden, mientras avanza en más nombramientos para consolidar su administración y sostiene reuniones con organizaciones de servicios para veteranos, mira con certeza al 20 de enero, día de la transición de mando en el país. Permítame ser claro, Estados Unidos de América siempre ha sido un ejemplo para el mundo de la transición pacífica del poder, y lo haremos de nuevo. Pero su expectativa choca nuevamente con la del presidente Trump, quien aún no acepta su derrota. El líder de la mayoría del Senado y los senadores republicanos tienen que ser más duros o no tendrán más partido republicano. Ganamos las elecciones presidenciales por mucho. Luchen por ello, no dejen que se la lleven. Mientras tanto, en el Congreso, la atención se centra en el análisis de los ciberataques rusos que salieron a la luz en medio de la transición de gobiernos y que podrían ser los más grandes en la historia del país. Al respecto, el senador republicano Mitt Romney señaló, y citamos, nuestro sistema de seguridad nacional es extraordinariamente vulnerable. Y en entrevista con CNN, el senador demócrata Dick Durbin dijo, Esta es prácticamente una declaración de guerra de Rusia a Estados Unidos y deberíamos tomarla en serio. El Congreso se reunió este jueves para discutir la necesidad de promulgar la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en inglés, que permitiría una reacción inmediata ante incidentes de espionaje. El proyecto de ley establecería procedimientos para enfrentar ciberataques, pero de ser aprobado, el presidente Trump ya ha dicho que lo vetará. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias.